¡Felicidades y bienvenidos a la Norte! Se inauguró la 17ª edición Norarte, una exposición de artes plásticas y visuales organizada por Grupo Noroeste en conjunto con la Gran Plaza y el Instituto Municipal de la Cultura. Este evento consiste en la exposición de más de 40 obras de 31 artistas locales que se exhiben en el Muro de la Expresión de la Gran Plaza. Las obras fueron seleccionadas por el maestro Miguel Flores, que es el curador de esta edición. En esta ocasión se hizo homenaje al artista visual Sandra Robles, quien recibió este reconocimiento por sus poco más de 35 años de trayectoria, ya que cuenta con 89 exposiciones individuales y colectivas realizadas en México y en el extranjero. Homenajeando a algún pintor sinaloense talentoso. En esta edición homenajeamos a la maestra Sandra Robles, que es la primera mujer homenajeada además, la primera no mazatleca, culiche además, muy contentos de que el evento vaya creciendo. Y bueno, tratamos de juntar obras de artistas consagrados en una modalidad de homenaje con obras de pintores que van empezando a forjar su carrera. El director general de Noroeste, Adrián López Ortiz, mencionó que este año se incluyen obras de artistas muy jóvenes e invitó a los pintores que no resultaron seleccionados a que sigan participando en las próximas ediciones. Se descarta una cierta cantidad de obra también, pues que de acuerdo a la curaduría no reúne todavía los requisitos de calidad, pero invitamos a esos que han ido participando, pues a que lo sigan intentando y sigan, digamos, empujando la calidad de su obra para que sean parte de Norarte. Esta exposición, que inició el 27 de octubre, permanecerá en Gran Plaza hasta el 26 de noviembre con el horario habitual del Centro Comercial. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.